Aquí estamos cogiendo leña Estamos haciendo leña del árbol caído Mirad, mirad dónde estamos No se ha ido esta leña hay dentro pero por si acaso y si no puedo que se le quede a otro Y este es el refugio Hay dos ocupas ahí, a ver Por la ventana se ven dos ocupas El pozarrón El pozarrón Aquí no hay cobertura, por lo que lo sepáis los que vengáis Y aquí está la humilde morrada Nada más entran las habitaciones, que a mujeres no les gusta mucho, pero bueno Las habitaciones Una mesa aquí del Uruguay, del Paraguay Con su chimenea imprescindible Las estanterías Y un banquito allí Allí arriba está la caseta, el refugio Que se llama el pozarrón, que ya había dicho antes Y se llama el pozarrón por esto, porque hay aquí un pozo Un pozarrón que hay aquí Con agua fresca y buena Cuando hay, porque ahora no hay Ahora es agosto, al final de agosto y no hay nada Está más seco esto que una hostia Pues nada Pues nada, ahora vamos a comer Hacemos un platito de espaguetis a la parmesana Ensaladita Y unas albóndigas que hemos hecho caseras Hemos estado haciéndolas aquí, amasándolas Y dándoles aquí a la mandanga Luego le damos un cafénito y... Y nada ¿Y vosotros qué? ¿Qué contáis? Pues aquí, que está en un lado Y a ver si no os va a llover Y a ver si va a llover un poquito Pegar una lluvia Nos ha llovido cuando hemos venido Y a lo mejor otra vez Pero se está de lujo, eh Se está de lujo aquí ahora Sí Pero si, al final yo creo que caerá Pero parará Parará en el suelo No podemos salir Llamo a la mamá, dice que hay cobertura ¿Ah, sí? Ya vamos a las mamas Ahora sí que está haciendo de noche Ahora Esto es de leche Esto es de leche Aquí estamos haciendo la cena Ya Esto risca Y aquí esto, eh Y esto es lo bueno Lo mejor Es importante Esto es mel de romero En ramas Y ya Y ya ¿Eh? A ver si se la aguenta No se la aguenta Porque es el gusto Vale Buah Zenita, eh Mira, 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 mira Que cenita El fuego allí Nosotros aquí Hola, hola Y nada, hay la cenita que vamos a jalar El Sebi El Sebi El Sebi El Sebi El Sebi No se te ve Sebi la cara Enxufa-te la cara Sí, home El Sebi Hola, Ana El Vino El Josep El Vino La caguera esta Que es una mona Que hemos pillado ahí de una vaca El monstruo Lo demás para callar Bueno, ya está Que vamos a cenar Vale Pues ya hemos acabado La noche Nos vamos y lo dejamos en el refugio Igual lo mejor que no lo encontramos Como hay que dejarlo Limpito y con algo de leña Y dejar siempre un poquito de algo ¿Qué? ¿Cómo habéis pasado la noche? Muy bien, muy bien Se duerme súper bien Pues vale Nos vamos ya Y cerramos la puerta Y todo muy bien Y todo muy bien Ahí